¿Qué se propone usted ahora que dirige un gremio tan importante como la Cámara de Comercio? Lo primero que hemos empezado desde ya es la transición entre ambos gobiernos, que la verdad es que es importante que la transición se dé ordenada y lo más rápido posible para que el gobierno entrante pueda arrancar trabajando desde el 1 de julio, 2 de julio. Segundo, nos tocará acompañar al gobierno entrante en todos los proyectos que sean pro Panamá. Por Panamá, como he repetido en diferentes lugares, la Cámara de Comercio va a llevar una sola bandera y es la bandera de Panamá. Y todo lo que el gobierno haga que es por Panamá, nosotros lo vamos a acompañar. Nos tocará, como he dicho también anteriormente, no vamos a cogobernar. Nos tocará fiscalizar y esté necesario denunciar las acciones del gobierno entrante que no consideramos que van en pro de nuestro país. ¿Cuáles son, a juicio de los empresarios, las primeras medidas que se deberían adoptar en esta línea que usted nos ha dibujado de hacer cosas por el país, para que podamos, uno, enrumbar la economía y resolver los problemas que ya conocemos que afectan al país? Bueno, efectivamente. Voy a arrancar diciendo lo que el presidente electo ha mencionado que va a ser sus primeros días, ¿no? Que es trabajar en el tema de invalidez, veje y muerte o la caja del seguro social en general. Nosotros nos toca aportar nuestras ideas, nuestros proyectos, cosas que ya hemos hecho desde hace meses, para saber cómo podemos llevar adelante este proyecto. Exacto. Todos tenemos que entender que vamos a tener que poner de nuestra parte. Aquí todos vamos a salir, nadie va a salir ileso, como digo yo, y nos tocará poner algún grano de arena, en cierto sentido, a los patrones, a los obreros, al gobierno, a la caja del seguro social, a los médicos, a los administrativos, en todo. Para poder llevar esto adelante vamos a tener que trabajar en conjunto y saber que todos vamos a tener que poner algo de nuestra parte. En la parte de la economía, cómo podemos ayudar al gobierno es que el gobierno sea un facilitador y no un gobierno burocrático que lo que crea son medidas para que los empresarios le metan zancadillas. Hay que hacer todo lo contrario. El gobierno debe ser facilitador para que los empresarios nos toca hacer empresas, hacer empleo, crear empleos, invitar a trabajadores a trabajar para nosotros y de esa manera meter el billete en el bolsillo del panameño. Ya que el presidente electo ha dicho que le va a meter billete al bolsillo a los panameños, sin embargo, él no tiene ni la facultad para hacerlo porque eso no le corresponde legalmente. Y a la vez el país está pasando por un tema económico financiero complicado. Así que el gobierno mismo va a tener ciertas dificultades para poder distribuir los recursos. Nos corresponderá a nosotros, los empresarios, a crear empleos para entonces retribuir a nuestros colaboradores y de qué manera turismo, agro, son dos cosas que podemos arrancar de una vez que están las condiciones perfectas para hacerlo, siempre y cuando el gobierno esté dispuesto a acompañarnos facilitándonos los trámites en vez de ser burocráticos y poniéndonos zancadillas. Está de moda, presidente, la palabra chen-chen. Dicen que hay chen-chen, otros dicen que no hay chen-chen. No hay fórmulas para poner el dinero en la calle. Parece ser como un conjunto de ideas y de actores los que van a poder posibilitar esta promesa. Repito, yo creo que nos va a corresponder a nosotros los empresarios poner el dinero, el chen-chen, el billete, como lo queramos llamar, en el bolsillo de los panameños. El gobierno no tiene los fondos, ya la planilla estatal está extremadamente hinchada. El mismo presidente electo ha mencionado que hay 3.000 botellas en cada ministerio. Eso significa que los ministerios y el gobierno no va a poder, o no debe, porque no le corresponde, emplear a más personas. La empresa privada emplea el triple de personas que el gobierno. La empresa privada invierte cinco veces más que el gobierno. Entonces, ¿por qué no le damos la facilidad a la empresa privada para que invierta, para que crezca, para que cree empleo, en vez de estar pensando que el gobierno es el que lo va a hacer? El gobierno que haga sus obras de infraestructura mega, macro, que le corresponde, y bienvenido sea siempre y cuando tengamos los recursos para hacerla. Y para eso estamos teniendo mucha confianza en el ministro Chapman, a quien le ha caído un peso responsable alto y grande. Pero bueno, el panameño está confiando en él y esperemos que él sepa manejar estos recursos de la manera más inteligente para el futuro de Panamá. El presidente electo habló tanto en la campaña como después de las elecciones en promover consensos y de alguna manera en un gobierno de unidad. Y lo que hemos visto en la composición de su gobierno para muchos sectores ha sido una sorpresa. Porque son personas que representan a diferentes sectores profesionales, empresariales y gremiales que nadie pensó que iban a ser tomados en cuenta para integrar un equipo de gobierno. ¿Cómo ha reaccionado el sector privado frente a estas designaciones? ¿Cómo las evalúan? Yo creo que el presidente electo entendió perfectamente el mensaje que mandaron los panameños el 5 de mayo. Los panameños el 5 de mayo mandaron un mensaje alto y claro que quieren algo diferente. Él lo envasó en un producto que lo llama unidad nacional. Y bueno, ha hecho la unidad nacional a través de qué o cómo. Invitando a personas de diferentes partidos, de diferentes gremios, de diferentes religiones, de diferentes grupos a participar en su gobierno. Sí, es cierto. Muchas personas están sorprendidas. Pero estamos sorprendidas para bien. Imagínense que hubiéramos estado sorprendidos para mal. Este país no tuviera la confianza que tenemos en este momento. Que muchos empresarios lo dicen. Se está sintiendo el movimiento. Se está sintiendo la economía empezando a calentarse. Sin embargo, la realidad va a ser a partir del 2 de julio. Porque todo esto, gabinete, muy bonito. Muy bonita la unidad. Muy bonito en papel. Ahora les toca a estas personas demostrar que esta unidad es en serio. Y en esa unidad encontrarán a los medios, encontrarán a los empresarios, encontrarán a los gremios. ¿Por qué? Porque este es el momento de ser una unidad nacional por Panamá. Y no me cansaré de repetirlo. Todos tenemos que tener un solo partido, una sola bandera. Y esa es la bandera de Panamá. Estos 5 años para Panamá son claves. Y son claves en todo el sentido de la palabra. Si no lo hacemos bien, el próximo quinquenio va a estar muy enredado. Y eso no es lo que queremos para las próximas generaciones. La creación de empleos, presidente, usted como empresario también, parece ser como el mayor de los retos. Pero, ¿cómo crear empleos? ¿Cómo hacer que en una familia haya menos desempleados? Que haya más posibilidades de escoger que empleos también. Porque hay empleos de calidad. Hay empleos en el funcionariado, que tal vez no son los más ideales. Pero, ¿cómo recuperar una baja tasa de desempleo? Hay dos realidades. Uno, el panameño quiere trabajar. Es una realidad. Cuando uno invita al panameño a inscribirse, a suscribirse, a hacer filas, largas filas, para conseguir un trabajo, los panameños van. Que eso es bueno. Imagínate tener una población vaga, aburrida, que no quiere hacer nada, ni 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 trabaja ni estudia. Ese no es el panameño. Ese no es la mayoría de los panameños. Hay trabajos de educación dual, por ejemplo. Es el momento que no todos pensemos en ir a la universidad. Muchos van a la universidad. Pero tenemos lugares como el ITSE. Que, ¿por qué no sacarle provecho? ¿Por qué Panamá no se puede convertir en una escuela de mecánicos? Una escuela de chapisteros. Una escuela de múltiples oficios que son necesarios. Son importantes. Y son bien remunerados. Entonces, no todos podemos ser abogados. Ni todos debemos ser abogados. Yo no soy abogado. Pero lo que quiero decir es que aquí hay mucho abogado. Entonces, tenemos que buscar las educaciones donde hay oportunidades. No estudiar lo que mi papá y mi abuelo estudiaron. Porque estos fueron los tiempos de mi papá y de mi abuelo. Los tiempos han cambiado. Estábamos hablando hace poco de los microchips. ¿Por qué no empezar a educarnos en ese sentido? De repente, ya mi generación me está un poquito vieja para educarse microchips. Pero las generaciones a futuro, ¿por qué no le dedican tiempo a eso? Oportunidades hay. El panameño quiere trabajar. Hay muchos panameños trabajando en informalidad. Son cerca de 765 mil panameños trabajando en informalidad. Hay cerca de 160 mil panameños desempleados. Cuando tú sumas, hay 900 y tantos mil panameños que debemos ver cómo los invitamos a que se metan a un empleo formal. ¿Por qué? Porque incluye vacaciones, incluye décimo tercer mes, incluye seguro social. Que en este momento, como está el seguro social, mucha gente no quiere participar. No solamente porque no le ven el futuro, sino porque es bien complicado un informal pagar al seguro social. ¿Por qué no se lo hacemos más sencillo, más fácil, más dinámico? Y con este gobierno que ha prometido que va a ser un cambio drástico en el IBM, si lo hacemos bien, van a invitar a todos esos informales a participar de la caja del seguro social. ¿Por qué? Porque van a ver un futuro. Que el día que se jubilen, va a haber una jubilación para ellos. Y esa es la manera que yo pienso que podemos aportar. En este quinquenio que termina, hubo un fenómeno. Bueno, veíamos hace mucho tiempo que fueron las protestas que paralizaron el país durante dos años seguidos. En dos años consecutivos, una por temas de costo de vida, combustible, y la otra por la mina. Entendiendo que estas protestas golpearon el corazón productivo del país, ¿qué debería ocurrir en los próximos cinco años? Porque también se entiende que la represión no trae buenos resultados, pero también el extremismo tampoco. Vamos a arrancar, lo podemos dividir en dos materias de lo que acaba de mejorar. Primero, las cosas en la vida, todos debemos hacerlas con un propósito. El cierre de las vías, no hay propósito, porque nadie gana. Es la realidad. Mentira que los que cierren las calles al día 7 tienen un mejor estilo de vida, tienen mejores oportunidades, tienen más escuelas. Es mentira, eso no es una realidad. Entonces, ¿cuál es el propósito de cerrar las calles si al final del día nadie gana? Bueno, no hace mucho sentido hacerlo. Uno. Dos, en el caso particular de la mina, hablemoslo así, yo no sé realmente si la gente fue a hacer la calle por la mina, o por un hartazgo de general de todo lo que estaba pasando, y la mina fue la gota que derramó el vaso. Entonces, hay que explicar las cosas mejor. Yo creo que el panameño se está educando más, las redes sociales han cambiado el mundo, es una realidad. Antes, la mina tiene 20 y pico años, está en Panamá. La gente se enteró que en Panamá había una mina el año pasado. Esa es la realidad, porque mucha gente que salió a protestar, uno, no sabía que había una mina, dos, sabían porque no les importaba, tres, salieron porque estuvo de moda ir a las calles a protestar. Entonces, hay que educar al panameño, explicarle al panameño lo que estamos haciendo los empresarios, lo que está haciendo el gobierno, para que, para cuando tomemos las decisiones, la gente está informada, educada, y tenga la oportunidad de criticarla o mejorarla, antes de, porque si tú no sabes lo que está pasando, ¿cómo lo puedes corregir? ¿Cómo lo puedes mejorar? Yo creo que hay una falla grande del gobierno, que no explicó bien, y pensó que se iban a seguir haciendo las cosas a tambor batiente. El mundo cambió, la política cambió, la población cambió, ya las cosas no se hacen a tambor batiente, se hacen con explicación, con compromiso y con trabajo. Hay gente que considera realmente que los cierres del Zuntrax no ayudan al sindicato cuando ese es el propósito del sindicato, crear como cierta presión social, y lo que hacen es adquirir más antipatía en las calles, no hay como una solidaridad ciudadana, parece no sentirse como, tal vez en noviembre del año pasado, si hubo una solidaridad con algunos gremios que paralizaron, pero con el Zuntrax parece no existir esa empatía. Yo no soy el que manejo las redes, ni el mercado del Zuntrax, pero parece que lo que están haciendo no les está funcionando, es la realidad. ¿Quién, repito, quién en Panamá se beneficia cuando cierran las calles? Esas personas que van a cerrar las calles no cobran ese día. Así que ellos no salen beneficiados. Están rompiendo las reglas de la Constitución porque están trancando las calles y nosotros no tenemos libre tránsito. Eso nadie gana. La economía, por supuesto, se afecta. ¿Y quién es la economía? Todos. Al final del día piensan, cerramos las calles y los empresarios facturan menos. Pero si los empresarios facturan menos, se pagan menos, se contratan menos personas, pagamos menos impuestos y todos somos perjudicados. Entonces, los cierres de calle en general, sean del Zuntrax o sean de cualquier otro panameño, no están cumpliendo su cometido, que es mejorar el día al día del panameño. Por el contrario, lo está empeorando. Entonces, yo creo que así mismo, como dijo, que el mundo ha cambiado y nos hemos modernizado y tenemos redes sociales hoy en día, tenemos que entender que esa metodología de cierre de calles no funciona. En este quinquenio que inauguramos el próximo lunes, ¿qué se debe hacer y qué no se debe hacer? Lo voy a decir por los dos lados. Se debe crear muchísima confianza y se debe huir, huir a la corrupción. Esa es la clave. Si este gobierno y una va de la mano con la otra o una se separa de la otra, depende de cómo lo queramos ver. Si es un gobierno que hace las cosas bien y crea confianza, los panameños vamos a invertir en Panamá y los extranjeros van en... Los extranjeros les gusta Panamá. Quieren invertir en Panamá siempre y cuando haya confianza. Si hay corrupción, ni los panameños ni los extranjeros vamos a invertir en este país y va a pasar todo lo contrario. Vamos a tener un país con una deuda muy alta, con pocas posibilidades de inversión con pocos rendimientos. Cerrando ya, presidente, este podcast, ¿usted se imagina Panamá con un tren recorriendo de punta a punta el país y llevando prosperidad a todas las paradas a donde llega, creando una nueva dinámica económica en el interior del país? ¿Cómo se lo imagina usted? Me lo doy aquí, porque el presidente electo lo está propulsando muy fuerte. Sin embargo, yo no he visto ni un estudio económico, no he visto ni un estudio en general del tren, así que antes de tomar una decisión o hablar al respeto tendría que ver números financieros. Vuelvo y repito, esto le va a tocar al ministro Chatman una vez más decir si Panamá se puede o no meter en una construcción. Hablan de 5 mil millones de dólares. Somos montos muy grandes en estos momentos con la deuda que tenemos. No sé cómo se conjugaría esta cosa. Sin embargo, el presidente lo está proponiendo promoviendo y nos corresponde a los panameños uno, acompañarlo dentro de todo, sin embargo, fiscalizar que todo funcione como debe ser para que este tren no se convierta en un futuro, en un problema mayor. ¿Se le puede poner un ganchito al futuro del país? Por ahora sí. Lo que pasa es que ese gancho vamos a tener que hacerlo mensualmente. No lo podemos dar de por vida y nosotros en la Cámara de Comercio nos hemos propuesto a través de la Agenda País darle seguimiento a todas las medidas que nosotros hemos planteado dentro de nuestros seis ejes que agua, educación, empleo, desarrollo social y otros. nosotros sí vamos a ver, vamos a tener los cien días de lunes en miel que hablamos y en cien días haremos una evaluación y en ese momento podremos decir si el gancho que tenemos hoy en día lo podemos repetir dentro de cien días. Agradecemos a Juan Arias, presidente de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá por participar en este podcast de Metro Libre y cuando vengan los cien días lo traemos aquí para hacer balance. Siempre que me inviten aquí estaremos. Gracias.